No se vaya, doctora. ¿Cuántos años tiene de ejercicio usted, doctora? Cuatro años. Cuatro años. ¿Cuánto le tocaría a usted el 30%? 90 mil pesos. ¿90 mil pesos? Aproximadamente 30 mil pesos. ¿Y usted en cuatro años, en cuatro años usted ha, más o menos, 900 mil pesos? ¿Usted ha cotizado ya? No, de esos 90 mil pesos. No, doctora. ¿Usted no sabe cuánto sería el 30% que usted le tocaría? No, sí, 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 le estoy diciendo un por ciento. Sí, pero díganme la pregunta exactamente. Esa es la pregunta. ¿Cuánto le tocaría? Presidenta, por favor. ¿Con fin a qué? ¿Con fin a qué? ¿Con fin a qué? Si usted solamente tiene cuatro años de ejercicio, muy probablemente con lo que gana un médico, lamentablemente, en este país, a usted no le va a tocar 90 mil pesos. Muy bien. Sí, pero con fin a qué la pregunta. Me da mucha pena que usted esté defendiendo algo que usted misma no lo entiende bien. Muchas gracias, doctora. Ok. Gracias. Escuché la pregunta. No sé si usted me permite darle la respuesta. Como bien dije, yo no vine a defender solo a los profesionales. También vine a defender a la masa más vulnerable. Yo tengo un sueldo. Y ese sueldo, aunque no es mucho como médico, me ayuda a mí para llevar alimento a mi casa. E independientemente si yo estoy buscando, no el 30 por ciento, ellos sí lo necesitan. Porque 5 mil y 7 mil pesos a ellos no les es suficiente para llevar alimento, pagar colegio, pagar transporte y muchas veces pagar medicina. Quizá a mí me dé, pero a ellos no les da. No importa si yo sé cuánto es o no el 30 por ciento que me tocaría a mí. Yo sí sé que ellos lo necesitan. Gracias. Gracias. Gracias.